hola amigos los canarios hola mi youtube esto no es un vídeo agradable yo lo sé no me gusta este vídeo porque es que este canal es transparente eso es muestra lo bueno y lo malo los peces también lo muestra yo no tengo ganas de de verdad este vídeo todo nada de reírme ni de hacer chico mira otra vasaca la serpiente cuando encontré los paros muertos así está muerto de que la ha matado ella este fue el primer paro que me ganó el primer concurso le tenía mucho precio personal pero bueno le ha sacado de tendencia y mira cómo queda que no me da escrúpulos como me ha quedado la marita cuando encontré los paros a fin de largo es que la es que la percibe es una serpiente lo veis que se queda con salida sin vecinos eso es una serpiente que lo voy a contar del principio estaba mi niña ahí jugando y y dice una serpiente una serpiente mi niña tiene tres años y lo siento por el que me critique pero la seguridad de mi hija está ante todo a obedecer una cosa que mi hija el día de mañana tuviera un problema de algo que se tuviera que quitar la ave por el hielo yo la día que pasa que yo soy defensor de la serpiente es decir la serpiente que no debe de entrar que ha entrado ya entra por allí por allí ha entrado más o menos ha entrado que ya son fallos que hay que ir tapando pero mira cómo ha quedado y la ha tenido que sacrificar la serpiente por mi niña por sabe por qué porque no voy a quien llamo que si mi niña está por aquí dando vueltas miramos la está buscando por aquí está a punto atacar a mi niña y no me da la ganas y no le hago por los paros no por mi niña lo voy a ir todavía sigue con algo de vida se ve la cola es larga no voy a decir yo que no pero ha tenido que sacrificar con mis propias manos la verdad no me gusta enseñaros esto pero mira mira aproximadamente un metro de larga que no es una serpiente pequeña y obviamente se ve que ha comido se ve ahí por los bultos que tiene ahí que está un poco más hacha ha comido está conmigo varios pichones pero que a mí no me importa yo me gusta enseñar lo bueno y lo malo la verdad y me gusta enseñar otro no vela ha tenido que porque por el mínimo porque está mi niño por aquí jugando y yo no quiero una serpiente que no iba aquí ha entrado porque está limpiado esto y se ha quedado que yo daría abierto y entra aquello de allí como por allí entra por allí porque dice de por el hueco es entrar que no se trata por el cuerpo ni nada se trata por la seguridad de mi niño sé que esto dirá mira guan que aquí no pasa nada aquí no pasa nada que aquí estamos para decir toda la verdad toda la verdad que aquí para que vamos a decir tonterías es que la verdad de qué es la verdad hay que mostrar la verdad porque para que vale mentir para que vale mentir ha entrado más es un despifarro de pisiones bueno para el combino de artes pisiones bueno la liguera mira ahí que estaba buscando la vez que estuviera ahí no todo pero bueno ha matado esto esta visión altera que tenía cinco la repartió en tres la para y aquella que ahora tiene siete y esta tiene siete siete ya que ya la ayudará a las madres pero bueno señores no tengáis serpiente de la mosquitera de la mosquitera de la mosquitera de la mosquitera y está para todos los boquetes que para esto está siempre a tener la mosquitera y por ahí mantras bueno señores sé que no es plato de buen gusto pero cosas que pasa para que vamos a enseñar siempre lo bonito lo bonito mira que os ponen ya de pisiones reventar con lo que pasa y se lo repartió aquí si alguien oeste una serpiente o si os puedo ayudar o tenéis algún remedio y ponerlo por aquí o ella lo han dado de comer porque no lleva mucho tiempo lo que tiene ahí unos cuantos pisiones ahí estarán cogiendo calor porque es que han pasado un poco de frío que no es que está recién está recién muerta que está caliente y todo de aquella no está porque se movería lleva un rato y pero en la habitación mi niña mi niña allí la ha visto y yo por seguridad de mi niña lo siento mucho yo soy a favor de los animales pero la seguridad de una persona ante un animal siempre está la persona que no quiera respetar a los respetes que no no yo no me lo digo yo no me meto en un día de lobo y no me pongo a matarlo bonina pero si yo estuviera delante un lobo tuviera una escopeta y mi seguridad de mi familia viera yo mato lo que haga falta yo y todo el que me esté viendo claro pienso lo que pasa pues en fin señores esto es un plato de no no es buen gusto pero bueno cosas que me pasan que también pasan cosas malas y nadie la cuenta espero que os guste el beso ponerme la opinión de que opináis y hasta otro amigo los canarios para otro en youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo por lo menos os voy a dejar los peces y yo aquí que están de luz hasta luego